¡Suscríbete! Lo que he pensado hacer con todo esto es Usar este mod El de Night Vision que se ve genial No se ve oscuro Y bueno se ve muy bien Para que ustedes aprecien un poco mejor Lo que es la calidad de imagen También lo que paso creo que también me morí Si no recuerdo bien También me morí y he organizado un poco Y se ve, tengo algunos mods Como el de Mod Slots También Me hice lo que es Vamos a hacernos un pico Para cavar Y bueno encontré ahí Tengo el tantillo de hierro Y lo que más hago en esta serie Es lo siguiente Es pues excavar un poco Y Hacerme ya un pico de hierro A ver si ahorita me puedo ir a quemar un poco de hierro Para hacerme el pico Porque la neta Hay mucha diamante y necesito quitarlo Y bueno lo que voy a hacer es Ya quitar lo que es la parte de abajo Para hacer Tengo pensado hacer aquí Lo que es una casa Si Una casa Y este va a ser el sótano Este me queda muy bien Porque está muy buen Para poder hacer el sótano Y bueno Eso es lo que sería Y creo que se me laggea menos Y bueno Como les había dicho en otro video Se me laggea mucho Porque es Como les diré Es Es un android La versión no es 4.0 Es 2.3 Y bueno Es lo malo de mi teléfono Si no les traería una mejor calidad de imagen Pero próximamente A lo mejor me voy a comprar un android Otro Y lo voy a rutear Para que Ya pueda subir un poco de series Mejor Con más calidad Y bueno Lo único que no me está gustando De youtube No de youtube De facebook Es que Ya casi nadie Se me ha estado Suscribiendo Dando like O comentando En mi página en facebook Les agradecería Que comentaron un poco ¿No? Porque ahí publico Varias cosas Como ya llegamos a los 100 suscriptores Mañana John Smith Paquetes de motos Dos Próximamente En una hora Dos horas Y bueno Comento varias cosas Y bueno Nada más les pediría Un poquito de ayuda en eso Si no No hay problema Con que Se me suscriban Y O den un like O comenten Estaría feliz Pero solamente Es un Un pequeño Un pequeño Consejo Para que Pues Se me Sigan en facebook Porque ahí Doy un poquillo De avisos Respecto al canal Noticias Actualizaciones Y bueno Ahorita nada más Tengo un Me gusta Que es de Creo que se llama Frontline Moctezuma Y bueno Gracias Frontline Por darle Like a mi página En facebook Y bueno Y muchas gracias A todos los suscriptores Que somos ya Somos bastantes Suscriptores Gracias a Al paquete A diferentes videos Que he subido Muchas gracias Por los buenos comentarios Tanto Alguien me pidió Un video Y bueno Voy a comentar Tanto todo eso Me pidió un video Acerca de Lo que es El pack A crear un server Y bueno amigo Te voy a decir Lo siguiente Para crear un server Ocupas una cuenta En pocketmine Si Una cuenta En pocketmine Y bueno Te la haces Y una vez Después de que Te la hagas Te voy a pedir Lo siguiente Necesitas estos requisitos Tener una cuenta Pocketmine Tener minecraft 0.7.1 Y bueno También lo que es La ip Si no sabes Como encontrar la ip En tu android Solamente te vas A lo que es Configuraciones Si Configuraciones Y das en la red Que estas conectado En la red de wifi Tiene que ser A fuerzas Red de wifi Y le das Y te va a salir Un panel de información Ahí Te va a salir Información Y Te va a salir La ip De tu servidor Yo Ahorita Iba a subir el video Pero no puedo Señores Porque Simplemente no puedo Esta Mi ip De servidor es privado Y la neta No se como hacerla Pública Que la mayoría De los servers Son públicos Y mi ip Es privada Y por eso No he podido Hacerme lo que es Un server Pero ya verán Que con el tiempo Voy a Hacerme un server Iba a comentarles Un poquillo De lo que son El Place Place on Rims Creo que si se pronuncia Place on Rims O Rims No se De eso Eso es para Meterte a Servers En minecraft Y bueno Hay varias formas Las voy a decir Las formas Las formas Son Dos Que es la de Meterte por Blocklauncher Y Por ser usuario Root Con ProxyDroid Yo lo que hago Es meterte Por ProxyDroid Que en la misma Página de PocketMind Ahí te explican Como meterte Y bueno No explico Sino Lo haré En un próximo Tutorial Y no les voy a Explicar en video Les voy a Explicar con Imágenes Porque Se la guía Un poquito Donde estamos Cierre Cierre Aplicaciones Y se los voy a Exeñar Primero con Blocklauncher Si Se me hace De una manera Un poco más fácil Porque no todos La tienen Rooteado El teléfono Y para Y así Pero Y después Te explico Para los Obserter Root Si me van a Preguntar Que como Hacerle Root A su celular Lamentablemente Para todos No es igual Para todos Es diferente Ejemplo Para mi Galaxy Ace Yo lo hice Pues con Una manera Que fue Con el Odin Y así Me lo Rootie Y Para los Que quieren Meterse A Youtube Les iba a Decir Quieren Hacer Videos Les recomiendo Que se Compran Un Android O un Celular Android Con 4.0 Para arriba Porque El 2.3 Casi No Ayuda Yo a lo mejor Me compro Un 4.0 Para mejorar La calidad De Imagen De lo que Es Los videos Para mejorar Las series Y Diferentes Y bueno Eso sería Todo Y para Meterte Así En Playzone Dreams Sería lo siguiente Primero Hacerte una cuenta En lo que Es No les voy a explicar Así como Caciqueado O sea Mal Porque ahorita No es un video Para explicar Meterte a tu cuenta Dar Login Aceptube Hacerte la cuenta En Mojang Luego ir a Pocket Mind No voy a poner Ni página Ni nada Solamente explico Para los que Quisieran Ver Que haga el video Pues me la pongan Que ya creo que Ya hay videos Para que la puedan ver Y bueno Voy a Quemar Algo de De Lo que es Hierro Voy a poner Carbón Que aquí Escasea mucho El carbón Y no se Si vaya a ir Por algún Arbol Que la neta No se Y bueno Si se ve Estoy mejorando Muy bien El cubo He estado Haciendo Lo que es Un pasaje Para ir abajo Y den like O den dislike Si les esta gustando De esta forma De como Estoy grabando Que para mi Se me hace muy buena Se me laggea menos El celular Y ustedes tienen Una mejor calidad De imagen Y pero si No les gusta Pues puedo seguir Grabando de otra forma Pero solo les advierto Que es mucho más Mucho más lag Y bueno También Gracias al suscriptor Que le gusto La serie En 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 La serie Suburbia Que por cierto Iba a ser otro Pequeño Episodio Ahorita Acabando Y bueno Eso seria Más o menos Todo Estoy mejorando Un poco El cubo Haciéndome Un poco De herramientas Próximamente Voy a hacer Una casa En el cubo Y ya estoy Pues arreglándome Un poquito Ya he completado Esta serie Ya la he seguido Lo único Que me falta Es lo de La serie Bien creativo Que el barco No se si Lo hayan visto O si Si quieren aprender A hacer un barco En minecraft Pues visiten Abajo Mis series Y ahí tengo El barco En minecraft Que por cierto Les voy a contar Algo chistoso Que un día Estaba Grabando Para hacer Eso Y de repente Se me laggeo Y no se me leyó Estaba muy bien El video Pero me quedo Muy 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 largo Y no se subio Y tenía que ser Algo así De youtube Que quien sabe Que Y pues no quise Y pues así Simplemente Paso eso Y bueno También les voy a Pedir un consejo Que no Nada Tiene que ver Con lo de Minecraft Sino de Que si quieren Que haga Mis videos Con música Si quieren Que los haga Con música Pues den like Y comenten Por favor Ya estoy teniendo Un poco más De comentarios Muchas gracias A toda esa gente Que me comenta Se los agradezco Mucho Y bueno A los nuevos Suscriptores Bueno Soy Un fan De minecraft Y les doy Información Mods Y series Visiten mi canal Les dejo el link Para que lo visiten Y bueno Voy a hablar ahora Un poco Sobre el cubo Que ya Va avanzando Ahí un poquito Estoy quitando ya Lo que es toda La parte de abajo Ya para Proseguir Pero El maldito Bedrock Si se ve por aquí Es este El bedrock La pinche piedra Esa que no se puede romper Ni con nada Ni con el pico de diamante Y bueno Ahí tenemos Lo que es un poquillo De diamante Y bueno Me he estado Divertiendo Con esto Lo que es Youtube Por los comentarios Que me ponen Que Que muy bueno Y Muy buenos videos Muchas gracias Se los agradezco Mucho No Iba a preguntarle Que no se olviden De Suscribirse Ya somos Más de 100 Suscriptores Gracias Ya A todos Ellos Muchas gracias A los que Me están comentando Seguido Y a los que Están viendo Mis Mis videos También Muchas gracias Se los agradezco No se si sabían Esto Pero si ustedes Ven mis videos Y por ejemplo Pongo un tema De mods Y si es un video Que tiene muchas Reproducciones No importa Cuantos videos Haya Este va a salir Primero O va a salir En la primera Página No se si Sabían esto Y bueno Por eso Me gusta tener Lo que son Un poco más De suscriptores Y se me acabo El pico Chin Hay que ir por un pico Ahí tengo Lo que son Un poquito de piedra Y lamentablemente Después de esto De que ya Acabemos todo Para Se nos va a acabar Lo que es el carbón Ya vamos a tener Usarlo Vamos a tener que usar Madera Y bueno Si se ve El mod sirve de mucho No se ve oscuro Que es lo que quería Que no se viera Un poquillo oscuro Y creo que ya Se va a empezar A acabar la serie Y bueno Creo que aquí Ya vamos a terminar Metiendo lo que son Ya Un poco de 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 Madera Para que se queme Eso Bloque de hierro Y bueno Creo que aquí Acaba lo que es la serie Espero que les haya gustado La forma en la que estoy grabando Y bueno Por último No se olviden De suscribirse Dar like Y comentar Comentar sobre todo Sobre los aspectos Que les acabo de decir Muchas gracias 100 suscriptores Vamos para los 200 amigos Y así nos vamos Y bueno Muchas gracias Otra vez Perdóname Si digo muchas gracias Pero Estoy muy contento Y bueno Creo que eso sería todo Y bueno Los dejo con el cubo